Nuestros amigos y compañeros que han pasado por aquí, sobre todo los comediantes, siempre dejan una gratísima sonrisa para todos nuestros amigos ahí en Casita. Y él es un gran comediante. Recibimos con un aplauso a nuestro querido amigo David Básquet, imitador, comediante y sobre todo... Muchísimas gracias, buenas noches, bienvenidos, muchas gracias. Vamos a hacer un pasaje, a ver qué les parece. Les voy a cantar una canción de más de 5 estrellas que se titula Only One Time. O para la gente que fue a Escuela de Gobierno, solamente una vez, de nuestro Agustín Lara. Vamos a recordar desde don Pedro Vargas, ¿se acuerdan? Petece, amigas, petece, amigas, muy agradecido, muy agradecido. ¿Dónde estás, Julito mío? Ay, Atolí. Es que Julio Iglesias usaba un perfume muy rico. Don Pedro Vargas cantaba más o menos así, requisito indispensable, si las voces se parecen, gritos y aplausos de parte de todo el público. Y si no se parecen, también porque se siente regacho. Y dice... Roberto Carlos, solamente una vez, y nada más, ¿se acuerdan de Diango, de España? Como hoy una fue, nada fue, en mi vuelvo a ir, murió por la esperanza. El príncipe, la esperanza que alumbre el camino de mi soledad. Muchísimas gracias por estar conmigo, que al tanto estas canciones tan hermosas, tan maravillosas, que todo el mundo me hace favor de recordar, que dice, esta mañana si Dios quiere que de... No, 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 no. Todo el mundo me confunde con Topollillo por el tamaño, hombre, no soy Topollillo. Y para todos los niños en casita, Barney. Y cuando hice milagro, realiza el prodigio de Barney. ¿Saben por qué Barney es morado? Que porque dicen que es el hijo así de Godzilla. Vamos a traer a quién, a Chente. Está bien. Muchísimas gracias, hija. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias. Una vez, nada más. Chiquitita. Pero tengo. Mi hijo. Mi hijo. Venga a darle un beso al que le dio la vida. Mejor en el cachete, papá. No seas rajón y venga a cantarle a este público. Miren nomás el grito de las potrancas. Y cuando ese milagro realiza el prodigio de amarse, hay campanas de fiesta que cantan. En él. En él. En él. Y mi. No. Pero... ¡Corazón! En el corazón. Muchísimas gracias, Dios mío Que lo bendiga, buenas noches, amigos David Paz, qué espectáculo, gracias